Hola, ¿qué tal? Pues hoy toca hablar del partido entre el Real Madrid y el Español, que futbolísticamente, pues no pasa a la historia, fue uno de los partidos más tranquilos que tuvo el Real Madrid en los últimos tiempos. El Español fue un invitado más de la fiesta de la Liga del Real Madrid, porque es que lo que pasó ayer fue una fiesta del Real Madrid que ganó su Liga número 35, y lo cierto es que los de Ancelotti ya salieron campeones porque les gastaba un punto y acabaron goleando a un Español que nunca fue rival, pareció más un invitado más a la fiesta blanca que un rival que le pudiese poner en apuros al Real Madrid. Por eso, futbolísticamente poco más se puede analizar de un encuentro sin historia, en el que desde el primer momento se vio que los dos equipos no se iban a hacer mucho daño, por no decir ninguno, y en el que el Real Madrid pues marcó cuatro goles, dos de Rodrigo, uno de Marco Asensio y otro de Benzema, en un partido en el que el City estuvo muy presente por la alineación de Ancelotti, que metió a los menores habituales, por el ritmo del partido, en el que físicamente no exigió a nadie el partido, y después en las celebraciones, porque uno de los grandes cánticos fue el si se puede ir a por el City. Se celebró la Liga por todo lo alto, pero el madridismo, el Real Madrid y el vestuario, ya piensan el partido del miércoles en el Bernabéu ante el Manchester City, en la vuelta de las semifinales de la Champions. El Madrid debe remontar el 4-3 de la ida, y lo cierto que el Madrid quiere vivir otra fiesta el miércoles celebrando el pase a la final de la Champions, pero bueno, eso ya es otra historia. De momento, el Real Madrid celebró por todo lo alto el título de Liga, que ha sido un justo ganador de este campeonato, porque solo durante una jornada no ha sido líder, y lo certificó goleando a un español que, lo dicho, fue más un invitado que un rival. Gracias. 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 Gracias.